Hola, muy buenas, les habla el ingeniero Alexis y bueno, les pregunto, ¿ustedes alguna vez habían visto este armado que podemos ver justamente aquí? Bueno, les comento que yo sí le he visto en algunas obras que hacen ese tipo de detalle. Aquí podemos ver una imagen un poquito más detallada donde vemos el armado. Y tuve la oportunidad de preguntarle al albañil que estaba generando este tipo de armado, el por qué generaba, el por qué hacía eso. Y bueno, su respuesta fue que él ha visto este tipo de estructuras que es una sercha, que tienen un detallado, un armado similar. Aquí lo podemos ver el detallado. Y adicional a ello, me comentó que él ha empleado lo que es la semivigueta. Aquí la podemos ver. Y que tiene un armado, pues bueno, similar. Debido a ello, él me dice que, que lo genera así. Y me dice que, si realmente no sirviera lo que él está haciendo, que ningún fabricante generaría este tipo de detalles. Entonces, esa fue su respuesta. Y bueno, hasta ahí realmente quedó. Ahora, yo les comento, cómo es que realmente funciona lo que es una viga. Aquí podemos ver un ejemplo de una viga en la cual está cargada en la parte superior y tiene, bueno, hay que revisar que no falla cortante. Al fallar lo que es acortante esa viga, prácticamente va a tener esta falla que podemos ver aquí. Así va a fallar lo que es la viga. Y esta va a generar un ángulo de 45 grados aproximadamente. Entonces, lo único que va a aportar a que no falle lo que es esta trabe que podemos ver aquí, primeramente es el concreto, la resistencia del concreto. Segundo, y una de las cosas muy elementales y principales, es esta cantidad de acero que nosotros tenemos, que la conocemos como estribos, como anillos. Eso es lo que va a evitar que ocurra esa falla. Ahora, si nosotros agregamos ese acero que pudimos ver, sí nos va a brindar lo que es una cierta resistencia, ese armado pues raro, aunque desde mi punto de vista realmente no lo recomiendo, no recomiendo generar ese tipo de detalles. Bueno, una porque nada más vamos a tener una barra la cual va a impedir que falle lo que es ese elemento. Prácticamente los elementos que tengamos aquí de acero van a ser los que van a evitar que esta fisura cruce y se genere el colapso de esa viga. Ahora dos, y muy importante, ¿por qué no recomiendo eso? Bueno, principalmente no lo recomiendo porque si llegas a colocar mal lo que es ese detalle, por ejemplo, lo generas, lo que es el acero de esta manera, obviamente no va a pasar el acero, no va a cortar esa línea de falla, no va a cortar el acero, por lo cual no va a aportar nada de resistencia ese acero que coloques. Entonces, por esa razón no la recomiendo colocar ese tipo de detalles. Ahora aquí podemos ver un caso real en el cual se tiene una viga y ocurre la falla cerca del apoyo. Entonces, los únicos elementos que van a resistir esa falla, como les menciono va a ser el concreto y segundo, lo que es el acero transversal, bueno, el acero en general y principalmente el acero transversal, este que podemos ver aquí. Esto va a ser lo único que va a evitar que esa línea llegue de lado a lado y ocurra lo que es la falla que podemos ver ahí. Y justamente, si hacemos una... Bueno, si contamos, vemos que solamente va a pasar por prácticamente dos estribos, por lo cual va a ser lo único que le va a dar la resistencia a ese elemento. Y aquí tenemos lo que es otro ejemplo, cómo ocurre la falla muy cerca del apoyo. Aquí vemos el apoyo y aquí vemos incluso la representación, cómo ocurre lo que es la falla. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y servido. Si les sirvió, no olviden seguirnos y nos vemos en un siguiente. Hasta luego.